Hoy, 18 de junio, se celebra mundialmente el Día de la Gastronomía Sostenible. Algo no menor para tener en cuenta, uno de los pilares de la gastronomía sostenible es cuidar el alimento, tratar de utilizar todo, o sea, tener casi cero desperdicio. La gastronomía sostenible se basa también en poder consumir producto local. ¿Qué significa esto? Si vos te vas de vacaciones, por ejemplo, sos de Buenos Aires, y te vas de vacaciones a Salta o a Jujuy, al norte argentino, ¿por qué insistís en pedir dulce de leche en el desayuno? Ese dulce de leche no se produce en la región. Al no producirse en la región, sí, damos trabajo a otros productores, pero no a los de la región. Entonces, si vas a Salta y a Jujuy, pedí dulce de cayote, dulce de papa, sí, dulce de papa boca, por ejemplo. Y esto ayuda a que esta gastronomía sostenible favorezca el papel fundamental en las comunidades menos favorecidas. ¿De qué forma? Promocionando el cultivo, promocionando el desarrollo agrícola, asegurando la seguridad alimentaria, la nutrición, la conservación de la biodiversidad, porque no todo se puede consumir o se debería consumir en todos los lugares. Estaría bueno empezar a pensar esto de que ahora nos acostumbramos a que hay de todo, en todos lados, todo el tiempo. Bueno, no es tan así. Deberíamos ver la economía regional y volver a dividirla en regiones y que cada región consuma lo local. Entonces, esto como que ayudaría a mejorar el nivel social de las personas que viven en ese lugar y no tener que estar trasladando alimento todo el tiempo de un lado para el otro. En estos tiempos de encierro o de cuarentena, todo el mundo empezó a cocinar. Esto está buenísimo porque también nos dimos cuenta que teníamos tiempo o que perdíamos tiempo haciendo un montón de cosas que la verdad no tenían sentido. El consejo es evitar la comida elaborada, comer lo más sano posible con pocas cantidades de grasa, pocas cantidades de sal. Hacer una mezcla, comer las verduras de estación. Ahora hay brócoli, hay acelga, hay espinaca, hay cebolla, un poco de carne. O sea, no está mal comer carne, pescado, que no comemos nada. Los argentinos comemos, si no lo saben, 5 kilos de pescado anual. Nada. O sea, un país que tiene casi un mar en uno de sus lados de punta a punta y como que ha crecido de espaldas a ese mar. Bueno, te propongo fijarte a ver si querés comer un poquito más de esos monstruos marinos o como en la región del NEA que comen pescado de río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!